Eeeeh Eeeeh Oye Mano Oye Mano Mano No, te aplaudes Aaaaay por Dios por que donde es eso Mano paro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Esta como una conchudez peña o eh Ah si esta como una conchudez GOL 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 de Perú o no GOL GOL Mierda No No Try, Try, Try Cucha se pa Mira todo Comunicación que saltemos al voto solemne que la patria le te herve de vos gozo al voto solemne que la patria le te herve de vos yo como una conchudez le saca la mía de razón Es una escalera que se coge el circuito Es una escalera de mía de que no lo seguí Porque si lo seguía me hice algo Oh Perú ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Fesh! ¡Marco, pues! ¡Fesh! Lo dejaron cabecear solo. Lo dejaron cabecear solo. El aire lo marcó. Ni siquiera lo jugaron. Lo dejaron cabecear solo. Lo dejaron cabecear solo o lo apareció? Estoy viendo mal. A ver... ¡Bien! 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 ¡Mano! 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 ¡Ya! Después hablamos. Nosotros dos. Ahora, ahora, ahora. Hoy día tenemos que ganar. Ayúdenos a ganar. Amén y amén. Esta noche tenemos que ganar. Amén y amén y amén. Gracias, señor. Que paso! Que paso. La pechula. ¿Qué paso? Viste ese pasifón de peña. Ah, a Valera. Ah, a Valera fue. No, no fue Valera. ¿Fue Valera o salta un culo, no? ¿Valera fue? Seguro. Pero mira el pasifón de peña. ¡Tres dedos! Ah, Valera. ya fue, a mi cagoba no, pero no ya ¡Mano! 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 ¿No fue Mano? ¡Muy bien! ¡La padula! ¡Muy bien! ¡La padula! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oy! Pensó que no te iba a buscar pero eso estaba saliendo pero tampoco dijo Claro Colombia ¡No! ¡Pero no te han adelantado! Pregunta a qué le juegan a Marcarian El ratoneo ¡Estamos jugando el ratoneo! ¡Mira que es tu pie! ¡Madre! ¡Bobón! ¡Fuera de él! ¡Fuera de él! ¡Fuera de él! ¡Fuera de él! ¡Ya! ¡Tuyo! ¡Ya mi hermanito! ¡Tuyo! ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¡Fuera de él! ¡Casi metemos juegos! ¡Vamos a Valera y Flores! ¡Balera y Flores! Si estamos jugando el ratoneo marcarian hace ratazo No había otra también ¿Ya no había otra edad? Así sea el local jugamos así No tenemos delantero Si no tenemos juego Mejor poblamos abajo No tenemos juego No tenemos defensa No tenemos delantero No tenemos ni mierda Jugar a ese juego ¡Va la mierda! ¡Va la mierda! ¡Va la mierda! ¡Arre! ¡Ese huevo paralese! ¡Ese huevo paralese! ¡Ese huevo paralese! ¡Huevito! ¡Todo bien! ¡Esa cara es muy grande! ¡Bien cabrano! ¡Ey! ¡Oye! ¡Pues a irlo! ¡Pues a irbando! ¡Bien! ¡Tan rápido! ¡Todo carajo! ¡Espérate! ¡Bien! ¡Garra, agarra! Agarra ese! ¡Bien! ¡emia! ¡Bien! ¡Ey! ¡Me la chambea! ¡Los pesadinos! ¡Ah! ¿Está jugando o no estás jugando? Que ni te escucho ¿Dónde está el corzo? ¡Te escucho! ¡Estás que cagada! Te asegas que no para que lo pare el usuario ¡Pues a lo aflo o no! ¡Pin! ¡Ey! y lo acabo ay por dios porque es un desecho pero por la maria pues por la maria por la maria por maria pero que no hizo no se pero si fue una falta tiene que poner algo a los tiene que sancionar no hay nada de culo bien negrito, un pavo negro un pavo negro ay te le viste te le viste se lesionó mi escuela me pareció cuidado gol 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 Impecable Zambrando, lo único que consiguen discos dejó gordo, bien Zambrando. Vamos Perú, cerramos el segundo tiempo. Bueno gente, acabó el primer tiempo, venimos con todo para el segundo tiempo, papá que tal tuve partido? Buen partido, me parece que han disciplinado los muchachos, y Colombia nos ha respetado también, nos ha respetado, no han estado finos. Listo gente, venimos para el segundo tiempo, vamos, Barrio Perú. Por ejemplo, mira lo que hizo Peña, que buen paso, que veo. Ya no me han estudiado creo. No, al negro pasa. Pasa, negro. Lo arriesgó a Zambrano ahí, güey. Bien, ah. Bien, güey. Bien, güey. Ok, Zambrano se ve cansado. No era arriesgar a Zambrano ahí, güey. No era arriesgar a Zambrano ahí. No, muy rico, lo chico. No, muy rico. Mierda. No, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. No seas grano. No, Cartagena tiene que estar en la guachos. Dicentira todavía. Dejo, güey. Si la has cagado, güey. Ah, la mierda, güey. Lo cumí. Lo cumí. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? El capitán del pasado ¡Ay, mi bien! ¡No, eres de verdad! ¡Uy, Galeste! Te quedaste, Galeste ¡Nudo! ¡Nudo! ¡Uy, ya no! ¡Tarjeta! ¡Pues no te pones nada, ni una tarjeta! ¡Lo ha agarrado! ¡Habre esto de mierda! ¡Me cagaste! ¡Lo ha agarrado, güey! ¡Madre! ¡Lo pones tarjeta punca, güey! ¡Mano! 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 ¡Ay! ¡Gol! 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 ¡No me digan que no! ¡Gol! 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 Sabía que iba a pasar eso cuando salía en el baño, güey. ¿Sí? ¡No me digan que no! ¡No me digan que no! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡De culo lo ganamos! ¡De culo lo ganamos! ¡Tengo la pestaña por el culo! ¡De culo! Así es lo que saia bien. El pesto se vaya a orinar, du'o, no voy a ver complicated. Es el truco que la va a orinar, güey, se cae bien. Esa huevada es De culo, ese es de culo Es este, busca pies Centro shot, centro shot Gol Gol, carajo Gol Es bien, eh Atento chul, atento Ooooo Ooooo De donde saco la mano Galese De donde saco la mano Galese Ya adentro Pero viene la esquina adentro No pero mas Ooooo Mira lo que te hace Galese Cuidado Uuuuu Mira Guido Que paso? Oye Conejo Gordo, mira la pantalla animal Como que esta sentido, esta sacrando Dice huevon Que paso? Nono ha rugado huevon La cagó Esta rugando Nono Pero falta nueve Si no esta ahora cuando? Que aguante no? Que aguante con todo Por eso te digo Que aguante con todo Mierda Que paso? Que mierda Madre Que mierda Estaba solo Por que? Estaba solo Puro por el lado de Calen Claro No, el titulo que estamos defendiendo huevon Se desordenó a Pichu Imposible huevon Porque que hizo? Ahhhh Esa huevon Esa huevon Esa huevon Esa huevon Esa huevon Bueno gente Hemos empatado 1 a 1 Perú Colombia Teníamos el partido en las manos En la mano papá Pero bueno A veces así es el fútbol Es 1 a 1 Un resultado Bueno La verdad que la gente pensaba que perdíamos Pero bueno 1 a 1 Se rescató Peleamos Así es el fútbol Nos faltó jerarquía Nos faltó defendernos Nerviosismo Porque estar ganando Ese es el problema No estamos preparados para ganar en estas eliminatorias Ganamos y nos asustamos Nos asustamos Nos faltaban 9 minutos La lesión de Calen esta mañana me parece que fue Ponderante para lo que se dio al final Le rompieron la ceja y Nos desconcentramos Muchos cambios al final Muchos cambios al final Pero bueno Seguimos adelante El marzo nos vemos Para otra videolación Arriba Perú Carajo Vamos